hola adictos y adictas al freestyle seguimos reaccionando aquí a pruebas de red bull a cómo se presentaron audiciones de diferentes freestylers y ahorita es el turno de force force y to a.k el durito del twitch entonces vamos a verlo y al intro empezamos antes de comenzar quiero invitarte a que pues abajo en la descripción hay un enlace y ese enlace que es dirás tú pues básicamente es un remix que hice para sweet paint cogí su mejor minuto y lo convertí en canción muy 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 bueno recomendado vayan a ver abajito que me ayuda un montón vamos a verlo y vamos a intentar dar nuestra opinión de force y to bueno qué buena Ah, qué bueno Ah, qué bueno Bueno, voy a decir algo que va a generar todo el hate del mundo Es la que más me ha gustado Y he visto la de Tiago He visto la de Kacha He visto la de Chang He visto la de Pepe Grillo Y ustedes dirán, ¿todos esos? Y la que más te ha gustado es la de Force Siento que es el que más actitud la metió Siento porque todos los siento como que Ah, bueno, están cumpliendo Están tirando sus rimitas Algunos salen unos destellos de su nivel Clan empezó con su nivel Chang con su nivel Kacha, cada uno bota destellos Pero siento que el más constante Siento que el que me pegó más todo el tiempo Durante la audición Fue el señor Force Así que felicitaciones a Force Ojalá siga en este nivel Ojalá la vida le dé el premio Y a mí me gusta verlo en el freestyle Sinceramente Me gusta más verlo en el freestyle Que en internet Parece que tiene más para dar En el freestyle que en el internet Entonces, si les gustó Like, comentar, suscribirse Y todas esas cosas A ver si algún día conocemos a Force Un besito, chao Chao